¡Nosotros tenemos que ser la amenaza para los planes del sionismo internacional! ¡Sí! ¿Está Anita en la recepción? ¿Anita? ¿Anita Orozco? ¿Seguís con esa chica por la que me dejaste? Podemos conversar tirados a la cama. Esperar, suena como no... como a no hacer nada. ¿Tú de verdad pensás que podés ser hijo de un subversivo? ¿Tú tenés miedo? Sí. ¿Me decís cómo me voy ahora de acá? Somos un equipo, pero acordamos tener casos pro bono. 23 pares. La sangre habla. Con Erika Rivas, María Oneto y Fabián Vena. Este viernes a las 11 y media de la noche por Canal 9.